Así que eso lo dejo en acto, si alguien luego quiere insistir, ¿por qué periodista? Si alguien ve a alguna inoportuna y dice me gustaría que se respondiera tal otra, pues tampoco le sé decir, yo sí que recuerdo que cuando tenía 7 años le decía a todo el mundo que quería ser periodista. Y es algo seguramente que está en el misterio del cuarto milenio, porque no había nadie en mi familia que estuviera cercano a esa profesión, vamos, más lejanos seguramente no podrían estar, y además añadía, y si no, actor. Y recuerdo que mis familiares decían, pero actores, si los actores no los sentieran ni en tierra, pues santa, es decir, ¿cómo es posible? Ya luego no queréis a vuestras familias. Es decir, había una serie de tópicos que hacían que me quisieran distanciar de un mundo que a mí me parecía muy moderno, como era el mundo del periodismo, del espectáculo, muy allegado a conocer gente, muy plástico, muy evolutivo, muy liberal en el sentido de no estar cerrado. Yo soy del 65, por tanto, cuando les estoy contando estamos hablando de los extertores del anterior régimen, esos momentos de la predemocracia, es decir, una sociedad, además en un pueblo, intentando, ¿no?, desprezarse un poco, ¿no? Así que tampoco tengo claro por qué, pero sé que me vino esa intuición, y a pesar de que algunos me dijeran que no me dedicara a esto, sino a otras cosas, después me han recordado que menos mal que no les hice caso. ¿Por qué escritor? Tampoco sé si soy escritor. Yo creo que todos tenemos un alma, el otro día en la presentación del libro hablaba de aquel elefante que decía un puro de farfalda, ¿no?, que tenía un corazón de mariposa. Yo creo que todos tenemos un poco un corazón de escribidores. Otra cosa es que escribamos, o no, porque sepamos oralizar de manera escrita, o no. Pero todos tenemos ahí, con aquella canción, quien no ha escrito, con 15 años, algún poema, y si no lo ha escrito, lo ha pensado, o lo ha dicho así por lo vagini, porque a ver si luego piensa que no se hacen las cosas bien. Es el sentido del ridículo que a veces tenemos en España, pensando que el equivocarse es un error. Lo que es un error es no equivocarnos. Aprendemos más de los errores que de los aciertos. El auténtico máster viene de la vida. El problema, y no es ningún problema, porque está esto bien inventado, que cuando sabemos de qué va el juego, se han acabado las monedas, como decía aquella canción, ¿no?, de Revolver. Que nosotros somos de los que con los juegos había que pagar con monedas. Ahora ya los de la Play no lo tienen tan claro. Así que, escritor seguramente, yo creo que todos tenemos una cierta vocación. Y si escribo en esa faceta, es porque a veces también los escribidores periodísticos, comunicativos, no siempre contamos las cosas que nos gustan. Contamos las cosas que supuestamente les gustan a nuestros jefes, o a la sociedad, o para subir las audiencias. A veces estamos un poco sometidos a lo que llamamos la agenda setting, el establecimiento de qué es noticia, y ya lo sabemos a las 8 de la mañana. Creanme que nosotros a las 8, a las 9 de la mañana, empezamos a decidir cuál es la agenda que vamos a cubrir para que luego a las 2 o a las 3 de la tarde la gente diga esto ha sido noticia hoy, en función de las agendas de los políticos, de qué puede haber ocurrido, de una serie de imponderables e imponderables. ¿A qué dedicamos el tiempo libre? Esto que parece que es también tan fungible, ¿no?, como la propia vida. Pues yo intento dedicar el tiempo libre a la gente positiva, a la gente que me quiere, o a la gente que no sé si me quiere o no, pero como tiene beneficio de la duda, pues intentamos equivocarnos o no equivocarnos tanto con ellos o con ellas. El tiempo libre es lo que nosotros queramos hacer de él, porque a lo mejor podemos también decidir que nuestro trabajo es tiempo libre, y que cuando escribimos y dedicamos muchas horas a compartirlo a los demás, y a veces de una manera empática y altruista, pues alguien puede pensar que es un sacrificio y para ti puede ser un buen empleo de tiempo libre, porque te da serenidad, porque te da equilibrio, esa mesura que decía Aristóteles, porque te ayuda a ti y no solo a los demás. Otra pregunta que me hago es, ¿de qué estás enamorado? Pues probablemente todos estamos enamorados de todo y de nada. A veces una entelequia que perseguimos, y perseguirla a veces si es tal entelequia nos puede volver un poco enfermizos, pero quizá podríamos fijarnos en las buenas acciones. Ya sé que volvemos un poco a lo mismo, no porque uno defienda ninguna aponomía, sino porque seguramente esa es la meta que tenemos que perseguir, aquello que nos decimos, queremos ser felices, ¿no? Yo creo que esa es la gran meta, el gran objetivo de todo el ser humano desde que nace. Cuando nace no lo sabe, pero conforme se va desarrollando a veces no sabe si hay una desazón o no, pero sabe si le viene o no en función de la felicidad o de la cuota de felicidad a la que tenga derecho. Y es algo complicado, ser feliz es muy complicado. Siempre ha sido complicado, pues hoy también muy complejo. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de muchísimas entradas y de muchísimos sectores que influyen, no solo decide uno qué hacer o qué no hacer. A veces, les pongo a mis alumnos el ejemplo de Ramsés, que fue un faraón muy poderoso en el antiguo Egipto, y que le preguntaron un día aquello de si era feliz, ¿no? Tenía todo, ¿no? Poder, autoridad, dinero, oro, un harén, medios de transporte, conocimientos sabios, y él respondió que unas ocho horas al día y no seguías. Es decir, que ser feliz es seguramente algo complejo. ¿Qué nos divierte o qué te divierte? Pues seguramente ver que la gente también se divierte. A veces voy un poco como un guayén por la calle viendo qué ocurre. Y también un poco ver el paisanaje que decían los escritores de 1898, y hay que decir lo de 1898, porque cuando dicen lo de 1898 pueden ser precisamente lo del siglo pasado, ¿no? Ver un poco la gente por qué va tan estresada, cuando vamos a veces en los vehículos, por qué nos insultamos tanto, por qué hay tanta agresividad. Y hay que fijarse a veces en ejemplos minúsculos, niños, pero que seguramente nos endulzan y nos hacen muy grandes, y que tienen que ver con ese entretenimiento, con esa búsqueda, siempre búsqueda de la felicidad. Yo creo que hablar del absoluto, si alguien dice yo soy feliz, empieza a dudar de que esto vaya bien. Porque uno se aproxima a la felicidad y lo intenta. Y quizá en ese intento, en ese camino encuentran muchas cosas. Si la felicidad no está en la meta, está en todo lo que ocurre. No pasamos la vida haciendo planes sobre cosas que jamás ocurren, ¿no? Una virtud. Aquí ya es más complicado. Porque yo seguramente soy muy poco virtuoso. Pero si me lo preguntan, la lealtad, la sinceridad. Me gusta la gente leal. O sea, incluso más la gente leal que la gente sincera. No es exactamente lo mismo. Es decir, gente que frente a viento y marea está al lado tuyo. Y que incluso en tus peores momentos está ahí. Y que tú probablemente no lo ves, o lo ves al tiempo, o nunca lo ves, y que han estado ahí. Yo también a veces pongo... También tendrá que ver algo con la virtud. Aquellos vanguardistas que van abriendo camino y que sufren mucho. Seguramente podemos tener imagen en una batalla, en una guerra. Para decirlo, que van en primera fila, por lo único que no sobrevivan, o que queden mutilados, o atontilados para toda la vida. Estoy pensando en salvar al soldado Ryan, ¿no? Aquellos en el desambarco de Normandía. Qué locura, ¿no? Estar en primera línea, eso es. Y qué valentía, ¿no? Qué lealtad a lo que represente. No sé si a el ideario, a su general, a su compañero, a lo que representa la ideología de la democracia. Pero es un fruto de una lealtad absoluta. Que probablemente ellos ni fueran conscientes, porque eran muy pequeños. Y la media estaba ahí, en 18, 19, 20 años. Es decir, el punto de madurez andaba lejos. Alguna anécdota como periodista, ya me he puesto también un poco en ese lado. Pues anécdotas hay muchas. Y siempre tienen que ver con una cuestión humanitaria, una cuestión personal. Es decir, ahora que hemos estado con estas insufribles, pero hay que sufrir danas, pues ir a casas de gentes que han perdido todo, a mí me parece que es una batalla que perdemos antes de llegar. A veces tengo que respirar antes de llegar a la relación por no llorar. O cuando te ves a la gente en la calle pasando la noche, en estos días de frío. Y también hacemos cobertura para concienciar de que eso ocurre. Con toda la parafernalia que a veces define situaciones de este tipo, que es difícil, ¿no? De poder explicar a la sociedad con un titular. Nosotros somos de titulares, de contar todo en un minuto, como mucho en 1,20. Contar una realidad en 1,20 es muy complicado. Como decía aquel político, que resumiera en un minuto lo que había contado en dos horas. Pero resúmalo a usted, porque a mí me parece muy, muy, muy difícil. Es decir, anécdotas hay muchas y tienen que ver seguramente con actos de valentía, de solidaridad. Me acuerdo que este mes de diciembre iba al Banco de Alimentos y tenerme que retirar porque te ves que la gente más pobre es la que más contribuye. Y esto es un hecho. Es decir, gente, te ves a veces, no caigamos en los estereotipos. Hay inmigrantes que de pronto llegan con el este de leche y acaban dando los cartones y tú dices, Polín, yo no sé cuál es su realidad, pero en mi tópico, en mi estereotipo estoy pensando que están contribuyendo de una manera, y no porque les vean, porque ahí no hay una cámara, ahí no hay nadie que lo pueda contar. Y si lo cuentas, a veces también caemos en el amarillismo y en el estereotipo. ¿Qué se me ocurre en la mañana? Quizás se me ocurre lo de, amanece que no es poco, pero sí, que es un milagro que estemos vivos. Y cuando pasan los años te das cuenta de que es un milagro aún mayor. Y estar vivo y estar con salud y no depender de un medicamento o de un aparato, yo creo que ese nivel de bienestar o lo agradecemos o somos mal nacidos. Mal nacidos no es el sentido de que nos reprochemos y estemos en una dramaturgia extraña, pero sí, si amanece y estamos bien y los nuestros están bien y tenemos un mínimo para tomar un vasito de leche, yo creo que debemos decirlo que somos muy afortunados. Así que yo creo que sería un primer pensamiento que les digo. ¿Cuándo escribo mejor? Esto yo se lo pregunto mucho a los escritores cuando los entrevisto en Radio Nacional. ¿Cuándo escriben mejor? Y hay para todos los vistos. Yo, afortunadamente, y digo afortunadamente porque en ese sentido, los periodistas somos un poco todoterreno y escribimos donde sea y como sea. Hay quien me dice, bueno, puedes escribir en una redacción donde la gente está hablando por teléfono, gritando, el otro que visita, el otro que está grabando el off en el ordenador de al lado. Nos hemos acostumbrado a trabajar con ruido, pero con un ruido físico. Pero a veces el ruido es el ruido mental, que decimos, no, hoy no estoy para escribir, hoy tengo tal problema, hoy me ha ocurrido tal cosa, voy un poco acosigado, se me caen los ojos del cansancio. No, yo procuro escribir en todo momento si tengo un hueco. Y en ese sentido soy muy disciplinado, voy buscando a quien piensa que soy muy profuso y en realidad lo que aprovecho son muchos huecos. Ahora me estaba acordando de algún escritor que ha viajado mucho, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, de pasarse muchas horas, decía, en un aeropuerto y hacer media novela en un aeropuerto. Es decir, de estar ahí pasando frío, calor, el otro cabreado porque has perdido. Y aprovechar esos tiempos porque al final o aprovechas esos tiempos o el tiempo se te va. Y yo dije, vamos a ganar tiempo, el tiempo nunca se gana, el tiempo siempre se pierde. Es una manera de rentabilizarlo que tampoco es un verbo que me guste mucho. ¿Qué le pides a la vida? Pues que siga siendo tan generosa como ha sido hasta ahora. Yo siempre he dicho que he tenido muchísima suerte, muchísima, incluso con muchísimos errores, gente que se me ha distanciado, gente que me ha hecho mucho daño, gente que sigue haciéndome daño, pero sigo pensando que en el balance es más lo que tengo que lo que no tengo. Y que he tenido mucha suerte. Cuando uno viaja al tercer mundo y he tenido la suerte, y a veces uno no lo ve así, pero la suerte de ver este mundo de contrastes e injusto, te das cuenta que hay gente muy valiosa, mucho más valiosa que mucho que los que estamos aquí. Gente que de pronto, yo qué sé, con 10, 12 años te habla 4 o 5 idiomas y que tiene una rapidez mental extraordinaria y que si lo colocares en una universidad sería el mejor ingeniero del mundo, pero lo han colocado en mitad de una lección. Y te da una pena. Es decir, pero ¿cómo puede ser un mundo tan injusto? El valor que tiene la democracia es que nos dé muchas oportunidades, a los que quizás no tenemos tantas capacidades, para ver si aparece uno bueno, que pase como decía un amundo, me parece que era un mi caso, ¿no? Así viene la inspiración que los pille, que los pille preparados y trabajando. Pero hay gente que nunca van a estar ni preparados ni trabajando porque no les damos esa oportunidad. Y yo creo que esa también es una reflexión que habría que pedirle a la vida, que es un poco pedirnos a todos, ¿no? Alguien hablaba de que luego se pedirá una moraleja, que acaben las guerras. Si puede ser, ya sé que también es un poco un tópico. Un pensamiento, ya creo que les he dado tantos que seguramente es difícil. Pues no sé, fomentemos una amistad. En un momento también muy complejo, de muchas redes sociales que nos encumbran a la cima y al éxito de un día para otro, pues que busquemos la auténtica amistad contrastada, fomentada, avalada y que esa amistad empiece por uno mismo, que a veces se lo pedimos de alcalado porque no somos capaces de darnos nosotros a nosotros mismos, como decía San Agustín, que el amor comienza por uno mismo, dárselo a los demás y luego el otro que haga lo que quiera. ¿Creo mucho en la formación? Sí, creo mucho en la formación. Yo vengo de esa etapa en que yo creo que por edad lo reconocemos muchos, en que era complicado formarse y entonces llegar a la universidad a mí me parecía que era ya un éxito y llegar a la universidad y hacer un doctorado era un éxito y ser doctor era un éxito y volver a ser doctor era un éxito mayor y conseguir seis másteres era como decir, jolín, ya me siento el rey del mambo. Seguramente que no lo vas a ejercer, seguramente no vas a tener la capacidad porque a veces es el que mucho abarca, abarca poco aprienta, eso también lo decía mi padre, pero la sensación de sentirte en un plano, la universidad viene de universal, donde dice pues aquí me siento parte minúscula, pero parte de un todo, ¿no? Un átomo dentro de una constelación que me dice mucho, me dice mucha pluralidad. Entonces, el unirte ahí, formar parte de esa sabana, aunque sea minúsculamente un poquito de hierba, yo creo que es darte como muchísima fuerza, creo muchísimo en la formación y en el sacrificio que supone, en ese proceso que te lleva a la meta. No es el título que luego puedas exhibir ahora que estamos.